Bienvenido al tour virtual de trabajo de parto y parto del Hospital Intermountain St. Pete Valley. Mi nombre es Floyd y seré tu guía. Queremos brindarte un vistazo del hospital antes de que vengas a tener a tu bebé y responder a preguntas que escuchamos con mucha frecuencia sobre el hospital y sus instalaciones. ¡Entra contigo! Cuando llegues al hospital, ingresarás por la puerta de entrada principal que está en el lado norte, si es que llegas entre las 7 a.m. y las 9 p.m. Pero si llegas después de las 9 p.m., por favor, entra por la puerta de emergencia. Si ingresas por la entrada equivocada, un cuidador te ayudará a llegar donde necesites ir. El estacionamiento está abierto al público en el lado norte del hospital. Si necesitas detenerte cerca de la entrada para evitar caminar desde el estacionamiento, hay un área para bajar donde puedes estacionarte temporalmente si lo necesitas. Aquí en el Hospital de St. Pete Valley es donde está trabajo de parto y parto. Al entrar por las puertas, te llevarán a la estación de enfermeras, donde una enfermera te llevará a las habitaciones de parto. Cualquier familiar o persona de apoyo que quiera visitarte tendrá que ir a la estación de enfermeras. Después de registrarte, te llevarán a una habitación de parto para que te alistes. Esta es la habitación donde harás trabajo de parto, darás a luz y te recuperarás. Todas son muy similares. Tenemos una cama de parto lista para ti, así como también distintas clases de asientos. Todas nuestras habitaciones de parto tienen una pizarra blanca que nos permite conocer información importante sobre ti y tu familia. Podemos marcar e identificar rápidamente las preferencias importantes de parto, así como saber cualquier medicamento o alergias que tengas. Además de tener un seguimiento de tu progreso de parto con un buen formato. Somos tus compañeros de cuidado. Alentamos a los miembros de la familia o a tu persona de apoyo cercano a que te ayude a conseguir trocitos de hielo y bebidas. Antes de dar cualquier alimento o bebida, deberán de consultar con la enfermera. Nuestras dos habitaciones de parto tienen baño privado. En todas nuestras habitaciones de parto y área de evaluación, tenemos un sistema de monitoreo fetal para medir la frecuencia y ritmo cardíaco de tu bebé. Esta es nuestra unidad estándar de monitoreo fetal. Nuestro hospital tiene opciones inalámbricas, así como un protocolo de monitoreo intermitente, si son apropiados. Eso sería algo que puedes conversar con tu médico o partera. Todas nuestras habitaciones de parto tienen conexión de Wi-Fi y televisión por cable con un número limitado de canales. También tenemos una cafetería con excelentes opciones de menú durante el horario de atención. Con frecuencia las mujeres quieren saber qué opciones de parto están disponibles en el Hospital de Sun Peep Valley. Ofrecemos una gama completa, desde partos de baja intervención, espontáneos no medicados, hasta inducciones selectivas con epidural. Solo necesitas hablar con tu médico o partera y desarrollar un plan juntos. El propio hospital supervisa las pólizas, los protocolos y el increíble personal de enfermería puede respaldar esas preferencias de parto. Estamos firmemente comprometidos en apoyar tus selecciones individuales. Tenemos disponibles una gran variedad de equipos de apoyo para el trabajo de parto para ayudar a las mamás a tener una variedad de posiciones. También tenemos disponibles barras de parto, taburetes de parto, pelotas de parto y pelotas en forma de cacahuates o maní. Nuestro piso de trabajo de parto y parto tiene acceso inmediato a salas de operaciones que nos permiten hacer cesáreas para la unidad de trabajo de parto y parto de manera oportuna. Nuestro hospital tiene un anestesista disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para las epidurales y otras necesidades para control del dolor. Simplemente habla con tu enfermera para determinar el marco de tiempo apropiado si es algo que te interese hacer. Después de tener a tu bebé, te quedarás en la misma habitación donde diste a luz para la recuperación, a menos de que el volumen de pacientes sea alto. Entonces te trasladaremos a una habitación posparto. Pondremos un colchón especial encima de las camas de parto para que tu recuperación y tu posparto sean más cómodas. Una vez que hayas descansado y estés en la fase de posparto, el personal de limpieza limpiará las habitaciones. Cada habitación es similar. Tenemos una cama de hospital para la mamá y una cuna para el bebé. También tenemos muebles que se convierten en una cama para tu persona de apoyo que quiera quedarse contigo. Y todas nuestras habitaciones posparto están equipadas con un baño privado. Fomentamos el vínculo entre la mamá y el recién nacido. Y tenemos prácticas que te permiten tener a tu bebé contigo en todo momento, incluyendo los controles. Es posible que escuches a esto como alojamiento compartido. Un área de recién nacidos está disponible si es necesario. Siempre puedes venir a ver a tu bebé en cualquier momento que el bebé esté afuera de tu habitación. También tenemos acceso a los servicios de USIN o Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Intermountain por TeleUSIN. A través de TeleUSIN estamos conectados por medio de la tecnología de telesalud con neonatólogos que se especializan en la USIN. El Hospital de St. Pete Valley da atención a bebés mayores de 37 semanas. Eso fue todo. Espero que hayas disfrutado del recorrido. Si tienes alguna otra pregunta sobre cómo tener a tu bebé con nosotros, llámanos al 435-462-4147. Muchas gracias y estamos ansiosos por darte la bienvenida a ti y a tu bebé en el Hospital de St. Pete Valley. Si necesitas el servicio de interpretación, brindamos interpretación gratuita de dos formas, en persona y por iPad. Gracias. 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 Gracias.